¡Por la figura de la Tierra, no vamos! ¡Y Dios mío! Hay un momento en que recrear la figura de Hipatia, como fue en su día Ramón San Pedro, realmente es una obsesión e intentar rescatar lo más posible de las crónicas, o entre sacar de las crónicas el personaje, cómo pudo realmente haber sido el personaje. Siento que esta película, de alguna manera, para mí es un testimonio vital, esto es lo que pienso sobre lo que nos pasa muchas veces y por dónde no deberíamos ir, y ahí está hecho. Fue muy difícil para mí sentir que podía ser esa persona, pero entonces recordé que mi tía, que tiene 83 años y que es de una generación diferente a la mía, es una científica, trabaja como investigadora del cáncer. Y nunca se ha casado, ni tampoco ha tenido niños. De alguna manera está casada con la ciencia, así que pensé, pues no es alguien muy lejano a mí, ha tenido esas mismas experiencias y está viva. ¿Por qué no podría haber pasado eso en el siglo IV? Cuando vi los decorados por primera vez, me quedé abrumado. Nunca había visto un decorado tan realista como ese, tan enorme, que tuviera tantos detalles en cada rincón donde mirase. Todos los detalles estaban muy cuidados, quiero decir, incluso lugares que nunca se iban a ver por cámara. Pero era muy importante para el equipo que lo montó, era increíble. Sí, fue extraordinario. Y la película tiene tres visiones. Tiene por un lado un lado muy intimista, que es el del personaje de Ipatia, un lado más cosmológico, que es la tierra dentro del universo, y entender quiénes somos y qué hacemos aquí y dónde estamos básicamente, y otro que es la ciudad de Alejandría y todo lo que significaba esa civilización. Hemos sido bastante meticulosos y estaba bastante obsesionado con vivir ese viaje en el tiempo. Entonces, para mí era un proceso de arqueología. ¿En qué momento del proceso de meterte dentro del personaje lo comprendiste? ¿Fue gracias a tu tía? No sé, yo simplemente dije mi texto e intenté hacerlo lo más real posible. No es que hubiera un momento, una razón. No fue como decir Eureka. No fue una revelación, es simplemente un proceso.